El taxista José Manuel Zulpinto de 32 años de edad fue asesinado a golpes y puñaladas en el interior de su casa de la calle Mar Caribe con playa Flamingo Manzana 11, casa 1044 del fraccionamiento Villamar durante la madrugada de este miércoles. Lo extraño del caso es que su esposa, Domitila Falcón López, de 29 años y que se encontraba durmiendo en una habitación de la casa, no oyó nada ni se percató sobre la entrada o la salida del asesino, que primero utilizó al parecer un bate o un objeto pesado para golpear al oxizo cuando dormía en la maca de su casa. Y al levantarse malherido, José Manuel Zulpinto lo continuaron golpeando con ese objeto y de ahí el asesino o los asesinos utilizaron un cuchillo para asestarle tres mortales estocadas. Agonizando, el ahora oxizo trató de huir de su casa pero solo se arrastró unos pasos y murió antes de llegar a la puerta. La hora viuda, Domitila Falcón López, llamó al 066 a las 6 de la mañana y cuando llegaron los policías la mujer se había bañado y en estos momentos se encuentra en calidad de presentada ante el Ministerio Público para que rinda su declaración en torno a los hechos. En tanto, que elementos de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado regaban la casa con luminol para determinar dónde empezó la masacre contra el taxista y si la esposa está involucrada o no en este sangriento caso, del cual el comandante de la Policía Judicial del Estado, Alejandro Díaz, está investigando también el móvil del homicidio. Vamos a tratar de ver el móvil porque se descarta que sea el robo, no se roba nada de la propiedad, puede ser que sea algo sentimental, no lo sabemos, ahorita es lo que estamos trayendo, tratar de terminar con el examen que van a hacer los peritos. ¿Qué es lo que se busca, señor? En algún indicio o algo, el arma con que fue ultimada esta persona, alguna evidencia que nos pueda decir si hubo una o dos más personas en el lugar. Mientras que el reporte previo de la Policía Municipal hizo saber que en esa casa, esa familia que cuenta con tres hijos menores de edad de 11, 5 y 7 meses, sufría de violencia intrafamiliar, aunque también se rumoraba que al no ser el móvil del robo, bien pudiera haber una tercera persona sentimentalmente involucrado con esta pandemia.